Me falta una pierna, me dice. ¡Átrala, pelota! Momento incómodo. El chiste de Alacrán en lo de Sofovich. En una oportunidad le pasó algo espantoso con un famoso conductor de televisión que tiene un problema, una pierna. Y usted hizo un chiste. ¡Qué momento difícil! Estaba Roberto el utilero. Encima recién bañado. Lo miro, Roberto, ahora que te veo desnudo, te falta el titulín. No, me falta una pierna, me dice. ¡Átrala, pelota! Que en ese momento te diste cuenta. ¿Cómo quedas de vuelta? Me falta una pierna, me dice. ¡Átrala, pelota! Ahora, una cosa. Le digo, tú sabes que todo lo que se acuerda con mi esposa, estoy un poco nervioso. Que en ese momento te diste cuenta, estoy un poco nervioso. A mi esposa le digo. Y dijiste que no. Chicos, me lo merezco. Es el chiste, lo saqué del monólogo. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más!